y dale suculentas Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy voy a salirme un poco de contexto de las suculentas y les voy a platicar un poco de este bellísimo Picudo A Picudo yo lo encontré muy chiquito, siendo un pájaro sin plumas, desnudo y en el agua estaba súper mojado lo que hice al primer minuto de verlo segundo fue sacarlo enseguida del agua porque veía que se movía y su pico salía del agua y lo único que hice fue rápido sacarlo, empezarlo a secar hasta con mi propia ropa y ponerlo en mis manos para que él empezara a sentir ese calorcito después pues lo llevé a casa, lo metí a casa y lo estuve de igual forma en las manos estuve soplando un poco de, se podría decir que de calor de mi boca y así es como pude calentarlo un poquito ya posteriormente me tocó empezar a darle de comer y lo primero que le pude dar de comer fueron lombrices el primer día pero después de donde encontré lombrices y me puse a indagar ahí en internet preguntando también con las personas que tienen experiencia con este tipo de aves pues es que me dijeron que podía darle un huevo hervido con un poco de avena la avena tenía que ser prácticamente así natural y lo que hice pues fue hervir el huevo primero después molerlo en la licuadora con la avena y agregar un poquito de agua el agua siempre fue agua de galón o de botella nunca le di agua de llave y con una jeringa empecé a darle de comer a este bellísimo vean que bonito está estaba bien listo y abría muy bien ese pico por eso se llama picudo y el nombre también se lo debemos a Xavi Xavi este me ayudó con el nombre prácticamente lo bautizó como picudo y vean comía muy bien siempre ha comido muy bien desde que era muy chiquito y eso también ayudó a que él pudiera sobrevivir el primer día que lo traje a casa lo único que hice fue taparlo con un con un zarapito y ponerlo en una cajita de zapatos pequeña que tenía por ahí y lo tapaba le hice a esa cajita orificios hoyitos en la parte de arriba de la tapa y lo metí ahí y se quedaba dormido y muy temprano él es muy madrugador muy madrugador de hecho todos los pajaritos son súper madrugadores empezaba como como hacer sus sonidos así como pedir comida y me paraba yo bien temprano a las 6 de la mañana 5 y media y lo tomaba yo en las manos y pobrecito estaba helado frío, frío, frío y un día quise ponerle un foco pero sentía que se asaba o sea él se asía como para muchos lados porque tenía mucho calor entonces dije no o se puede lo puedo quemar con el foco es mucha temperatura para él ya que él no tiene pues para nada este plumaje y opté por descartar el foco se lo puse como media hora y y él la pasó muy mal entonces pues me tocó ponerle como calcetines calientitos para que él pudiera dormir calientito y así es como calcetines que yo ya no uso que ya son viejitos empecé a buscar y lo único que hacía era ponerle un calcetín y ya él dormía ahí en los calcetines calientitos obviamente le tapaba la tapita de su caja para que no sintiera frío y vean así es como empezábamos a alimentar a Picudo Picudo siempre ha comido muy bien y les vuelvo a repetir eso ayudó muchísimo a que él empezara pues a recuperarse y empezara a crecer a él le tenía que dar de comer cada 5 o cada 10 minutos todo el día todo el día comía todo el día es un animalito que necesita de mucha atención y respeto para las pajaritas que están a la vuelta y vuelta dando de comer a sus bebés y imagínense tener 4 o 5 polluelos de estos y estar todos los días dándoles de comer comen muchísimo muchísimo y Picudo comía mucho o sigue comiendo muchísimo aunque siento que ya redujo de comer pero cuando era muy chiquito bastante pequeño si comía mucho y aquí le vamos a poner su camita ponía papel higiénico por si se hacía popis pues ahí es donde lo lo dejaba yo y ya regresaba como a los 10 15 20 minutos y ya había hecho popis entonces ya le cambiaba yo su papel higiénico y así me la pasé siempre cambiándole papel higiénico porque se hacía popó y pues ya nunca este tuvo su cajita sucia no no me gustaba entonces siempre trataba de cambiarles el papel higiénico siempre le puse papel higiénico y poco a poco fue creciendo mi muñeco y aquí pues ya le enseñaba como a dar sus primeros pasos porque como que no no se animaba y ya poco a poco le enseñaba a venir hacia mí obviamente le mostraba mi mano y pues ya se subía porque pues ya conocía mi mano que le daba calor desde que era bebé entonces pues si me obedecía empezaba a obedecerme este hermoso y ahí como que no tenía tantas fuerzas todavía para caminar solito pero poco a poco empezó a tomar fuerzas empezó a a emplumar ya empezaron empezaron a salirle plumas esa es la cajita que siempre ha sido su casa hasta el día de hoy hoy que ya ha crecido pues ya no la tapó ya no lo tapó ya lo destapó un poquito y se queda solamente con la cajita abierta pero antes cuando era pequeño sí porque tenía frío vean aquí lo tengo ahí ya apenas le estaban saliendo plumitas y tenía frío siempre tenía frío porque yo veía que temblaba cuando no tenía plumas temblaba así mucho y pues ahí lo colocaba después de comer y se quedaba ahí dormido un rato pues regresaba y le tenía que cambiar siempre le tenía que cambiar o el papel o el papel higiénico pero siempre para que no se llenara de popo y lo que veía de él es que en un lado hacía popis era un bebé pajaro muy limpio y nunca se ensució las patas de popis nunca nunca siempre hacía popo en un lado y donde dormía estaba siempre muy muy limpio y acá apenas empezaba a acomodar sus sus saltos porque ellos prácticamente caminan saltando y me daba miedo que se cayera de la mesa solamente una vez se me cayó y fue por error porque lo dejé ahí y fui a tener algo rápido o sea creo que fue papel higiénico me levanté por papel y cuando regresé pum pero pues ellos naturalmente siempre se caen y es su forma de aprender a volar y mientras empezó a emplumar siempre buscaba los lugares donde pudiera arroparse junto a mí para sentir calorcito y no sentir frío me iba a la cama él es igual este siempre quiso ahí estar junto de mí se subía a mis brazos se subía en los codos este donde viera que había un lugar donde él pudiera entrar ahí se quedaba dormido eso sí siempre hacía popis este los pájaros hacen popos siempre aquí comen y aquí hacen popis y hablando de popis la comida que yo le pedí era es papilla para loros es una alimentación manual así es como la pedí y pues aquí dice que ayuda a los polluelos a crecer más rápido y tener un buen plumaje brillante y le ha ido muy bien desde que le doy esa comida este veo que hacer la la popis en una capsulita así literal la mitad blanca y la mitad como marroncito y muy encapsulada no lo hace así suelto ahorita que ya estoy dándole un poquito un poquito como de melón o chayote cosas así de verduras para que empiece a picar pues veo que ya le sale como un poquito aguada la popis pero si solo le diera el alimento la popos sale como muy encapsulada entonces a veces prefiero solo darle la comida pero también es importante ayudarlo a picar porque él quiere picar todo ve mis lunares en mis brazos o en mi cuello y desafortunadamente tengo un montón de lunares y siempre me los quiere estar picando siempre siempre entonces ya le estoy enseñando a picar para que él solo ya aprenda a comer aunque todavía se desespera un poquito porque no puede comer muy bien este me toca darle todavía con la jeringa y y veo que ya él solito le dejo la comida y ya viene y ya empieza a voltear como el vasito donde hago su comida y empieza a comer o le dejo verdura y viene y la pica por ejemplo y le deje melón y este y vi sí que sí comió un buen de melón que lo estuvo pica y pica y y eso está excelente porque de esa forma el día que lo liberemos o que ya él pueda volar bien porque lo voy a dejar libre no lo quiero tener conmigo como en alguna jaula no para nada esa nunca ha sido mi intención de hecho él anda en toda la recámara tiene dos lugares que le gustan mucho que es mi espejo lo más alto y una silla que le puse y a donde está siempre pues ahí es donde hace más popó la silla siempre diario la tengo que limpiar tiene papel en la parte de abajo por si se cae o escurro la popó el espejo lo tengo que limpiar todos los días y esas son como sus dos lugares o son sus dos espacios donde veo que le gusta más de repente se sube al clóset o anda volando así como a la mesa donde le doy de comer aquí a la mesa donde le doy de comer si viene busca la comida si no estoy se la dejo y este y ya cuando regreso pues ya él ya comió medio pico porque ya empieza a picar y eso está genial el tema de estos hermosos pájaros es increíble son muy inteligentes muy muy inteligentes para dormirlo lo que hago es apagar la luz primero tomarlo apagar la luz y ponerlo en su cajita y ya le doy un besito de hasta mañana y ya este se duerme se queda dormidito y yo a dormir y tempranito a las cinco y media o seis de la mañana ya lo tengo arriba de mi cabeza porque me va a despertar siento como me va brincando en el cuerpo ya cuando veo ya está parado ahí en frente de mí y me hago la dormida pero no me va peor porque me empieza a picar la nariz entonces pues no me tengo que parar o sí o sí y a la de ya y pues ya le doy de comer come y ya se regresa a su sillita me duermo otros 10-15 minutos y de nuevo me vuelve a despertar y quiere volver a comer y me vuelve otros 10-15 minutos y me vuelve a despertar pues gracias a este bebé pues ya soy como más madrugadora para prepararle su comida y también por ahí les voy editando videos temprano este y así así me la he pasado con él hasta el día de hoy vean ya creció se mantiene así y todavía le doy de comer de esta forma aunque también ya de de comer solo él ya prendió ya le doy este solamente la jeringa así como muy llena de de comida y él solito ya la empieza a picar y cuando ya se queda solito pues ya empieza a picar y pues eso está excelente porque antes no me podía ir o lo dejaba encargado con mi mamá o con mis hermanos para que le dieran de comer pero de verdad es toda una experiencia increíble cuidar a un picudo a un hermoso pajarito de ese bebé cada día aprendo muchas cosas gracias a él es un pajarito muy cariñoso le gusta mucho estar conmigo en mi cuello él se pone este me acaricia con su cabecita este cuando le digo besito besito mueve sus sus alitas se deja que le besitos en la cabecita este es muy lindo es un pajaro muy bonito aquí ya está aprendiendo a comer verduras que es lo mejor para que él en su naturaleza pueda aprender a comer manzanas duraznos entre otras verduras y frutas que va a poder conseguir espero muy pronto liberarlo y por supuesto quiero compartirlo con ustedes dejen un bonito comentario los leo y nos vemos en un próximo video hasta la próxima bye 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 Gracias.